seguimos en el braserillo después de la publicidad josé luís gascón quería la palabra toma como conclusión por mi parte decir volver a decir que las comisiones mientras no sean ejecutivas reales y tengan pues no sirven para nada porque muy bien van a decir culpable culpable de que va a decir al que le digas culpable de nada si el culpable llevara consigo el irse a su casa y perder todos los derechos que tiene como diputado etc etc y encima luego tuviera un proceso judicial abierto real y que no participara ninguna presión externa política pues me parecería bien pero esto es agüita de transformar de lluvia pero muy suave ahora para hablar no no es hablar por hablar hay que tener un cuento no sé por qué no porque no escuché escuché un momentito antes lo decíamos con la micrófono cerrado si las comisiones de investigación no son tribunales porque si son tribunales evidente evidentemente lo que hemos hecho es suplantar los tribunales de justicia y el parlamento no es un tribunal de justicia lo que tiene que hacer una comisión de investigación es llegar a una serie de conclusiones y proponer aquellas modificaciones legales y actuaciones que se puedan realizar para impedir que se vuelva a hacer lo que se hizo eso es ese es el propósito de una comisión de investigación porque lo he dicho porque porque bueno pues habrá que modificar leyes habrá que modificar normas habrá que hacer determinadas actuaciones pero quien condena son los tribunales de justicia y por lo que lo que todos estamos pensando que deben de ir y mil porque ya no se trata de prejuzgar es que esto es que esto tenemos esto es un juicio paralelo que no es un juicio paralelo lo del parlamento no debe ser un juicio paralelo bueno jose luís que lo que te estoy diciendo vais a demostrar no debes si se demuestra es que acusáis de algo y estáis demostrando no es un juicio vais a decir que se han financiado ilegalmente luego estoy juzgando de más razones es que además lo ha descrito perfectamente las responsabilidades políticas y se sacan unas conclusiones para ver qué hacemos a partir de ahora cuáles han sido los fallos cuáles han sido los huecos por donde se han metido esta gente para que ha habido es que no han servido para nada yo respondo yo respondo respondemos de estas cosas no mira no también han servido para para muchos que nada nuestro sistema legal tiene ciertas normas tiene ciertas normas que ha salido de algún sitio y hasta que no se crea una realidad no se venden los problemas no se crea una legislación que según tú la constitución española se está totalmente cambiada y demás si habéis llegado es la misma el funcionamiento de todos los españoles y es que si evidentemente se han cometido delitos y ha habido corrupciones ha habido corruptelas obviamente es porque algo está fallando algo está faltando y está fallando en los controles y está fallando en las leyes luego por tanto la comisión de investigación tiene que decir ha fallado este control ha fallado estas leyes por tanto tú lo decías antes fernando escuchamos en el mil diecisiete cuando en el mil ocho mil novecientos ochenta y cinco ya teníamos caso malesa caso no está en sport pues no y no eran ese año eran diez años después y ahora hay que hacerlo y se hizo y se hicieron modificaciones legales y se modificó el crecimiento administrativo y se modificaron las leyes de contratos y se modificaron muchas cosas y las leyes fiscales ahora bien lo que está bien claro es que lo que se modificó entonces no ha valido porque si hubiera valido no hubiera pasado esto otra vez entonces qué es lo que hay que hacer por saber por dónde es donde hay que reforzar a la guardia civil donde hay que reforzar la inspección de hacienda que es muy importante donde hay que reforzar a los tribunales de justicia y a la fiscalía que hay que hacer con la fiscalía tiene que ser mucho más independiente del gobierno por ejemplo los tribunales de justicia hay que reforzar su nivel de independencia hay que potenciar la transparencia de las administraciones en las contrataciones que tienen que ser públicas que la gente para eso hace falta una comisión de investigación hacer un libro de eso para que la gente no entienda claramente lo que hace falta es hacer un libro de eso porque como decía fernando en su momento se hicieron normas que iban en contra de todo esto pero la mente criminal va a decirlo claramente trabaja las 24 horas del día entonces efectivamente pero es que efectivamente es que eso ha sido así el que ha hecho la ley ha hecho la trampa pero porque le ha interesado hacer la trampa o sea la trama y la trampa efectivamente además mira yo voy a aprovechar para decir otra cosa que no que no oigo por ningún lado yo desde aquí pues quiero mandar una por favor por favor que se utilice la dispersión de los presos preventivos que no se acumule toda esta gente en la misma cárcel en soto del real porque ya está claro y de ahí pues saldrán amistades y saldrán negocios claro efectivamente entonces la dispersión dispersión de presos ya ya sea dispersión de presos de presuntos o de lo que sea pero dispersión entre el rey entre todas las cárceles de investir dispersión porque si no además que este relato de barcenas que favorece a sus intereses pues el resto de gente que está en su misma situación pues por las cárceles pues hombre pues se pasea por el pasillo pueden estar juntos en los talleres pueden no no hombre en la vida carcelaria en la vida carcelaria todo lo hemos visto en y también me gustaría apuntar lo que dice fernando que es decirte que la ven por la tele que vamos a dar a la guardia civil que papeles damos a la inspección de hacienda somos el país de europa que menos inspectores de hacienda tiene por habitante que menos jueces tiene por habitante o sea todo eso se está produciendo y todo eso cada vez se erosiona más porque como fernando sabe que las tasas de reposición de los funcionarios dedicados a todas esas cosas no se cubren y entonces hay graves problemas para cubrir puestos importantes en justicia en hacienda y en que en situaciones que realmente deberían estar mucho más dotado para eso sirve las comisiones de investigación para construir el libro el relato de lo que ha pasado de quién lo ha hecho y de qué medidas tenemos que poner para que no vuelva a ocurrir y de todas formas dentro de la mente criminal no descansa la mente criminal está siempre y lógicamente está por muchos medios que pongamos estará siempre un paso por encima de la gente de orden claro sí sí para compensar somos el país que más corruptos tienen y no es casualidad del que más aforados tiene tenemos 10.000 solamente cogiendo a las instituciones desde el partido popular de una forma descarada pero fíjate han empezado y esto lo sabe todo el mundo imponiendo imponiendo jueces al impuesto de recuerdo que es el montesquí ha muerto si es una de las partidas a eso lo continuaron pero el montesquí ha muerto creo que lo dijo un tal guerra sí seguramente pero que no 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 sé yo llevo cuando dejaba por dios fernando que si quieres hablamos hablamos de que es el hilo nos digo imponen jueces en las altas esferas asaltan las fiscalías y lo asaltan porque el fiscal general está claramente al servicio del partido popular y el fiscal anticorrupción se ha demostrado y hubo comisiones de investigación las están haciendo a medida a medida para recortar por ejemplo los los tiempos de solución judicial es decir están haciendo una verdadera escabechina ética como tú decías fernando bueno sé yo no sé si ha sido una torpeza porque lo de los seis meses en vez de no doy medios y doy seis meses para una instrucción si no es una torpeza yo de verdad no lo entiendo tú piensas que no dan puntadas sin hilo yo creo que no dan puntadas sin hilo pero en ese caso ha sido tan tan absurdo y tan cantoso que yo creo que sea una torpeza una torpeza absoluta porque no solamente es para sus casos es para todos los casos absolutamente todo si tú no das miedos pones además lo del papel que cualquier abogado dirá que ha sido una quitamos el papel pero no damos el medio no ponemos el ordenador pues nos quedamos igual y luego lo restringimos a seis meses no sólo para casos de corrupción para cualquier caso ningún juez llega ha sido un absurdo y hay prórrogas y prórrogas al final no se cumple tampoco también has dicho la palabra efectiva si algunos van a salir porque ya están en la cárcel preventiva van a cumplir el máximo claro con el máximo y tienen que salir encima les invitamos pero quizá por eso viene un poco el querer acortar los procesos por los procedimientos porque si no no pero acortar los otros medios más secretarios judiciales y sistemas informáticos que funcionen que eso de la junta sabe también bastante creo que las bolsas de empleo sanidad informáticos en general está muy que le cuelguen todo lo que le metan todo el marrón a la puerta que está pasando pues una etapa de demencia seguir seguramente sobrevenida no sé si también influido por la situación lo cierto es que me estoy diciendo es que no recuerdo el nombre un chico de sevilla que le metieron el marrón de una muerte por atropello por no sé qué porque era menor de edad pues en este caso concreto no recordar el nombre en este caso con el tanto la misma historia es decir vamos a echarle todos la culpa al que no se puede defender ya que no tiene responsabilidad no tiene responsabilidades penales es decir esto es lo sencillo quien no tiene responsabilidades penales una persona que está en una situación de deterioro ambiental pues vamos a echarle toda la culpa al muerto de la comisión de investigación obviamente también en las cuestiones que están fallando y que la comisión de investigación debería poner sobre la mesa que es lo que está fallando para que esto es un insulto es un insulto a democracia la democracia y a la población pero que la comisión de investigación no tienen que seguir o ni nada no poder y punto pelota exactamente bueno algo más que añadir sobre este tema de ciertos años un mínimo de años no para que puedan obtenerlo pero bueno y efectivamente inglaterra va a poner una condición de 5 años de estar en el país para poder seguir allí pero no solamente va a poner esa condición pone otras bastantes y varias y muchas que mucha gente de la que está allí trabajando no va a poder cumplir entre ellas tienen un examen de inglés no el clásico b2 y b7 porque tú puedes tener el b57 y no tienes ni repasjolera idea de lo que es el inglés es hablar y entonces te ponen con un señor y es el que va a decir sí o no te van a poner una serie de condicionantes bastante mejor abajo para mucha gente que era no había actividad con tu dni no con el pasaporte y te podían contratar perfectamente y allí vas aprendiendo tu poco tu mucho inglés que muchos padres han mandado a hijos allí o hijos que se te han ido a trabajar allí porque les ha interesado y porque tal eso ya no va a poder existir y en cuanto a lo positivo de del bresi que puede tener para españa pero para todos nosotros es como la city se va a desmontar y se está desmontando que alguna de las migajas de la city nos llegue y que se hablan a lo mejor de 30 o 40 mil nuevos empleos se habla de algunas cifras que pueden ser interesantes para nuestra economía para nuestro paro y demás pero en cuanto a a a lo de los cinco años y claro lo mismo que haga la la señora aquí se va a tener en europa que hacer lo mismo y se les va a pedir a ellos igual y la inmensa mayoría de los ingleses que viven en la costa que yo conozco no tienen ni repasjolera idea ni ganas de aprender español o sus mayores y demás con lo cual van a tener el mismo problema que no se les va a dar el papelito y se le va a decir vayanse se debía hacer así y los nuestros se trata están trabajando pero es que no hay diferencia en el brésil no he oído yo entre el que trabaja y el que estamos dando por hecho algo que ha anunciado que es una media de presión ahora mismo están en medio de unas negociaciones se ha encontrado teresa mei que no se lo esperaba con dos cosas que no se esperaba lo primero es su debilidad porque ya convocó unas elecciones pensando que va a salir reforzada para tener una posición negociadora buena con europa y no ha sido así entonces ella se siente débil hacia adentro y eso tiende tiende al populismo tiende al populismo interno eso lo está haciendo en lenguaje interno y también tampoco se esperaba que el único positivo yo no veo tan claro esa ese efecto positivo económico habrá que ver qué es lo que sucede lo único positivo que ha habido del brexit es que el resto de europa que ya que nos esperábamos se ha unido siempre estamos ahí muy peleados y cuando ha llegado el momento de la negociación con el reino unido para para su salida nos hemos hecho piña y no se lo esperaba hay una posición bastante fuerte la misma en europa una posición negociadora fuerte se le ha dicho que no se le van a poner las cosas fáciles que no se le va a dar un trato de favor porque ellos querían irse que fuese un divorcio pero me quedo con la casa me quedo con los niños con el coche y con todo y tú me y tú además me pagan las vacaciones y hemos dicho mire señora no eso no va a ser así entonces es un nórdago es un nórdago en el que también tiene mucho que perder porque efectivamente hay muchos ciudadanos británicos que están viviendo en el resto de de europa sobre todo además en españa y que no se quieren ir a ver cómo quedan cómo quedan la negociación no gibraltar no gibraltar va a dar mucho que a mí que se ordena sólo el último apunte lo de los cinco años nos quiere tratar a los que éramos con los comunitarios como los como trataban a los extracomunitarios pero en efecto si nos vamos si se van de europa ya no tiene nada que ver con nosotros y todos somos extra británicos para ellos no está el mismo trato pero tiempo y la margen de tiempo porque no puede ser pero también es una posición negociadora es un nórdago y a ver en qué queda yo quería decir porque son 59 puntos los que tienen documentos y cita dos veces dos veces a gibraltar que es un tema que nos afecta no directamente porque bueno pues está está dentro de la península y dice en una ocasión que los acuerdos de ciclo recíprocos entre reino unido y la unión europea sobre los derechos de los ciudadanos se aplicarán al conjunto del reino y del reino unido incluido gibraltar sólo deja claro por una parte y por otra dice que las decisiones que hasta ahora tomaba autónomamente el gobierno de gibraltar la seguirá tomando es decir que no va a afectar en principio a la cuestión interna dentro de 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 fibriltar bueno ya veremos a ver si eso es así lo cierto es que se plantea un asunto que bueno que josé luís me imagino que lo habrá vivido en sus carnes de muchos durante muchos años porque estamos así desde los 60 no más o menos y a mí sí que me gustaría oírte fíjate tú que no eres digamos perteneciente a un partido político concreto me gustaría escuchar tu opinión sobre este asunto pero ya casi como como interés personal sí bueno pues yo creo que si bero altar tiene o debe tener los días contados y por supuesto lo que está claro la soberanía britanica te refieres no creo que la gente los televidentes los televidentes no son tan pero efectivamente las administraciones por eso digo que tiene los días contados porque las administraciones lo que quiere seguir haciendo el señor picardo es de su capa un sallo y eso no va a poder ser porque se está entrando en el global como bien tú has dicho del reino unido en unido que como bien dice la palabra son varios reinos y entre ellos estar gibraltar entonces lo que lo que sí que no se puede negociar como ellos quieren o sea vamos a negociar con españa y vamos a meter también no pues nada otro tratado usted no una cuna una un gobierno compartido de la roca pero eso parece que va a ser que no y los monos pacientes porque ellos no tienen han estado poniendo la autodeterminación hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los gibraltareños la inmenso viven en la línea lo que lo que está claro es que ellos lo que no quieren perder es la tajada buena del otro lado aquí no hay tajada buena esa es la clave ahora entonces europa antes era un paraguas y estaba de perfil con este tema con respecto a nosotros estaba de perfil no quería meterse porque eran dos estados miembros de la unión europea que tenían un conflicto entonces no se quería meter ahora qué pasa si tú te has salido ahora yo defiendo a mi estado que está dentro defiendo los intereses de mi estado antes hacíamos un poco de paraguas no vea no se hacía la no voy a decir que se hacía la vista gorda pero todos sabemos que cuál es la actividad económica en gibraltar que había muchas cosas que no es no están exactamente dentro de la legalidad europea que se hacían en gibraltar y ahora lo mejor pues inspecciona que se ven haciendo y ahora quizás si estás fuera inspeccionó y a lo mejor ahora picardo que ha dicho que yo soy inglés yo soy inglés tú eres inglés mientras interese a lo mejor te deja interesa pero inglés y ya hablamos de su zona bueno pues en primer lugar pues yo lo que sí que quiero poner en reflexión es si está en disposición el reino unido y sobre todo teresa mey de imponer condiciones para negociar eso es lo primero pues en segundo lugar pues me gustaría saber cuándo van a empezar de verdad el reino unido a irse de la unión europea porque el referéndum de empresa y yo creo que eso ha pasado ya un año largo desde entonces sí sí estoy de acuerdo pero no se está negociando no cuando han empezado las negociaciones no hace muy poco hace muy poco hace unos meses porque con las elecciones tiempo hace muy poco pero es que a ver ese se puede hacer cuando va a durar este periodo transitorio de me voy pero me quedo estoy pero eso por un lado luego también me gustaría explicar un poco no sé los conservadores británicos que es que yo no sé quién quién les asesorará en sus políticas porque vamos convocaron con vocaron un referente se convocó un referéndum en escocia y a los escoceses les metieron miedo diciendo que si votaban que si iban a salir de la unión europea pero después se convoca un referéndum y resulta que los escoceses que quieren que querían quedarse en la unión europea ahora no van a poder porque el resto del país se quiere salir no entonces resulta que convoca unas elecciones unas elecciones anticipadas para reforzar su política y resulta que el resultado final es un desastre y encima tiene que pactar con un partido de irlanda del norte que puede poner en riesgo el periodo este de paz que ha habido en irlanda del norte entre unionistas e independentistas de todo eso lo han hecho en un par de años o tres o sea que qué carreras llevan realmente los conservadores que va a pasar dentro como sigan así que va a pasar dentro de cinco o diez años tendremos que fletar un barco desde santander con ayuda humanitaria al reino unido porque es que realmente la deriva la deriva que lleva a ese país a mí yo que lo veo desde fuera que me parece muy preocupante vamos a publicidad y después tienes la palabra fernando mora volvemos enseguida hasta ahora vamos a publicidad